La Municipalidad de Trenquelauquén declarará la emergencia sanitaria en el distrito tras el intercambio de ideas y análisis de distintas variables en la primera reunión del Comité de Emergencia COVID-19 en el despacho del Intendente Miguel Fernández. En ese marco, el Departamento Ejecutivo ya tomó medidas directas en el Hospital Municipal para liberar profesionales, enfermeras y auxiliares para atender las eventuales emergencias del coronavirus. En ese sentido, se suspendieron las cirugías programadas, se reubicaron pacientes en distintas áreas para liberar una sala de internación para tenerla disponible de manera exclusiva ante eventuales casos. A esto se agrega las camas de terapia intensiva y otros servicios. También se reubicó a personal de enfermería que cumple labores en distintos servicios para el área de emergencias, porque hasta el momento se otorgaron 18 licencias en el sector, a raíz de pertenecer a grupos de riesgo por la situación sanitaria y otras que ya estaban en vigencia. Mientras tanto, varios profesionales de la salud publicaron en sus perfiles de redes sociales la necesidad de concientización de la población para evitar circular en espacios públicos y moverse por la calle, especialmente aquellos que deben cumplir con aislamiento social voluntario. Los médicos aseguran que ante una eventual crisis el sistema no tendrá capacidad de atender un estallido de la demanda y por eso es tan importante tomar conciencia de la prevención para evitar la propagación del virus.